Soy el estado de la Universidad de Madrid, María Mayor. Los hijos de nuestra humanidad. A quienes les conozcan, los poderosos médicos. En el ciudadano, bienvenidos a la Universidad de Madrid. En el ciudadano, en el ciudadano, en el ciudadano, en el ciudadano, en el ciudadano. Son médicos que son originarios de la zona. Y que eso es muy importante porque, además de que van a brindar un servicio de salud, pues nuestra región tiene esa peculiaridad que es intercultural, que hay población que habla diferentes idiomas. Son egresados de universidades públicas. De esas universidades donde el gobierno garantiza el 6% para la educación superior. Entonces son de universidades como Vicu, una León, una Managua, la Escuela de Enfermería de Vicu, la Escuela de Enfermería Perla María Norori. Soy de Tazvaponi, sí. Pero a cualquier lugar que me manden, yo tengo ese amor, ese cariño de ir a impartir lo que aprendí en estos dos años. Para eso estamos, para servir a la población, principalmente a mi municipio, a mi bella gente de allá, de todas esas comunidades. Es muy importante la comunicación porque a veces tenemos médicos que vienen de otros lugares y la comunicación es lo que los pacientes a veces no llegan al puesto de salud, a tener una atención de salud. Y lo primero es eso, de brindar lo que es la atención a la comunidad.